bienvenidos queridos amigos de corazón a corazón estamos en la preparación para consagrarnos a la santísima trinidad 49 días para salvarte con el tratado de la verdad del apocalipsis que está dentro del mar a natal libro de la sangre del cordero de que les hablan el ida de heller desde calama chile desde esta tierra de desierto con todo mi corazón para cada uno de ustedes dando gracias a dios porque estamos preparándonos nuevamente en este tercer ciclo de preparación para consagrarnos y lo hacemos cada uno ya iniciadas nuestras oraciones diarias pasamos a a esta preparación en el nombre del padre del hijo del espíritu santo cubriéndonos con el manto de nuestra madre bendita y el manto de san jose por los méritos de la infancia del divino niño jesús y estamos en el día 18 vamos a analizar hoy día estamos en el apocalipsis 18 por lo tanto y es la tercera semana tercera frase he ahí a tu madre he ahí a tu hijo juan 19 26 y la tercera bendición bienaventurado el que vela y conserva su ropa para no andar desnudo mostrando su vergüenza apocalipsis 16 15 espero que todos ya tengan preparadas sus tarjetas para que vayan anotando la frase porque toda esta semana tercera estamos realizando estas frase y esta bendición la tercera por ser la tercera semana que quede claro que nosotros lo que estamos haciendo siguiendo día a día por capítulo del apocalipsis y hoy que es el día 18 nos toca el apocalipsis 18 que representa la liturgia eucarística decirles que este capítulo se llama la caída de babilonia entonces que es babilonia confusión y es la liturgia eucarística corresponde a la cuarta iglesia de tiatira y yo espero que todos siempre tengan a mano esa fotocopia con los con el cuadro número 1 maranatá donde explica la estructura de la misa porque eso nos ayuda mucho más a internalizar todo este estudio que está basado en la estructura de la misa y también sobrepuesta a la profecía de la semana 70 de daniel desde apocalipsis 6 hasta apocalipsis 19 porque es la aparición del anticristo y el final del anticristo respectivamente y además tiene estos 22 capítulos del apocalipsis otra lectura sobrepuesta que es las fiestas del eterno que tiene que confirmar nuestro señor jesucristo en su segunda venida en dos momentos porque son dos pueblos fundamentalmente a lo que está enfocada esta profecía que está centrada en el sacrificio redentor de nuestro señor jesucristo que es el mesías único salvador y es el rescate de la iglesia que es con el que son pertenecemos al pacto de la nueva alianza y el rescate a todos los demás que se quedan en la semana 70 que son principalmente los judíos y sus hermanos que es el gran pueblo de de otras de muchas naciones lenguas que van a ser instruidos alertados con el libro del apocalipsis porque este es el quinto evangelio el quinto evangelio de san juan evangelista que es el escriba de este importantísimo libro de salvación universal entonces decía yo que estamos en la cuarta iglesia de tatira la cuarta fiesta de pentecostés la cuarta frase de jesús el y el y la masa bastan y dios mío dios mío porque me has abandonado que es exactamente que corresponde al salmo 22 un salmo profético de toda la pasión de nuestro señor jesucristo escrito por el rey david representa la segunda venida de yeshúa de jesucristo que es jesús significa en hebreo salvador y corresponde al pacto de la nueva alianza como les decía porque jesucristo en la última cena instituye el pacto de la nueva alianza y no es que se elimine el pacto de la antigua alianza sino que este es un pacto de especialmente una invitación para todo el que quiera salvarse pero tiene que reconocer a jesús como único mesías salvador porque la mayoría de todo el principio cuando los seguidores de jesús eran la mayoría eran muchos judíos también habían gentiles por cierto pero de hecho todos los discípulos eran judíos entonces también tenemos que ver que el sacrificio redentor de nuestro señor jesucristo en la cruz que se le llama el pacto del umbral que había sido ya otro pacto del umbral pero con un cordero animal para rescatar y salvar a los primogénitos y que por esa que fue la décima plaga y que por eso son rescatados los primogénitos con la sangre del cordero pero del cordero animal pero todo eso fue prefigura muy importante el antiguo testamento entenderlo comprender que todo fue siendo prefigura de la salvación eterna pero con el cordero divino el hijo de dios entonces también representa el segundo éxodo hacia el cielo prometido y de tanto repetir esto no se nos va internalizando en a nivel del genoma nuestro esta información importantísima entonces pasamos de pleno a leer el apocalipsis 18 que representa a este capítulo la caída de babilonia y dice así después vi que otro ángel descendía del cielo con gran poder mientras la tierra se iluminaba con su resplandor este es el versículo alfa importante ese ángel que desciende del cielo con gran poder mientras la tierra se iluminaba con su resplendor y grito con voz potente ha caído ha caído babilonia la grande se ha convertido en refugio de demonios en guarida de toda clase de espíritus inmundos y en mi nido de aves impuras y repugnantes porque todos los pueblos han bebido el vino embriagante de su prostitución los reyes de la tierra han fornicado con ella y los comerciantes del mundo se han enriquecido con su lujo desenfrenado enseguida oí otra voz que venía del cielo y decía ustedes que son mi pueblo huyan de esa ciudad para no hacerse cómplices de sus pecados ni ser castigados con sus plagas porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y dios se ha acordado de sus iniquidades páguenle con su propia moneda retribuyendo le el doble de lo que ha hecho sírvanle una porción doble en la copa de sus brebajes provoquenle tormentos y dolor en la medida de su falsedad y de su lujo porque ella se jacta diciendo estoy sentada como una reina no soy viuda y jamás conocer el duelo por eso en un solo día caerán sobre ella las plagas que merece peste llanto y hambre y se será consumida por el fuego porque el señor dios quien la ha condenado es poderoso los reyes de la tierra que fornicaron con ella y compartieron su vida lujosa al ver la humareda del incendio llorarán y se lamentarán por ella manteniéndose a distancia ante el horror de sus tormentos hay hay la gran ciudad babilonia la ciudad poderosa bastó una hora para que recibieran recibieras tu castigo también los comerciantes de la tierra lloran y están de duelo por ella porque ya nadie les compra sus mercancías objetos de oro y de plata piedras preciosas perlas telas de lino y de púrpura de seda y de escarlata maderas aromáticas objetos de marfil de madera finas de bronce de hierro y de mármol canela ungiento perfumado perfume esmirra e incienso vino aceite harina y trigo animales de carga ovejas caballos y carros esclavos y seres humanos ya no verán más los frutos que tanto deseabas has perdido esos productos delicados y espléndidos y nunca más se los encontrará los que traficaban con esos productos y habían enriquecido a costa de ella se mantendrán a distancia ante el horror de sus tormentos llorando y lamentándose hay hay de la gran ciudad estaba vestida de lino fino de púrpura y de escarlata resplandeciente de oro de piedras preciosos preciosas y de perlas y en una hora fue arrasada tanta riqueza los capitanes los que navegan por las costas los marinos y todos los que viven del mar se mantuvieron a distancia y contemplando la humareda del incendio exclamaban ninguna ciudad se podía comparar a la gran ciudad y echándose tierra sobre su cabeza llorando y lamentándose decían hay hay la gran ciudad con su opulencia se enriquecieron todos los que poseían barcos en el mar y en una hora ha sido arrasada que se alegre el cielo a causa de su ruina y alegrense ustedes los santos los apóstoles y los profetas porque al condenarla dios les ha hecho justicia y un ángel poderoso tomó una piedra del tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar diciendo así de golpe será arrojada babilonia la gran ciudad y nunca más se la verá ya no se escuchará dentro de ti el canto de los que tocan el arpa y de los músicos de los flautistas y de los trompetistas ya no se encontrarán artesanos de los diversos oficios ni se escuchará el sonido de la rueda del molino no volverá a brillar la luz de la lámpara ni tampoco se escuchará la voz de los recién casados porque tus comerciantes eran los grandes de la tierra y con tus encantos sedujistes a todos los pueblos en ella fue derramada la sangre de los profetas y de los santos y de todos aquellos que han sido inmolados en la tierra así termina este versículo 21 que viene siendo perdón el 24 que viene siendo el omega al final en ella fue derramada la sangre de los profetas y de los santos y de todos aquellos que han sido inmolados en la tierra qué importante no y si es el 24 tiene 24 versículos este capítulo 18 el centro cuál es efectivo versículo 12 y 13 y lo pasamos a ver al tiro inmediatamente para que nos vayamos dando cuenta que esta es una forma muy especial que a mí el señor me fue iluminando de siempre analizar y encontrar la clave o sea como quien dice cada capítulo no tan solo en los capítulos del apocalipsis sino en el capítulo de los evangelios en el capítulo de cualquier libro de la sagrada escritura funciona esto del alfa omega y en el centro la clave a esto por eso este este ciclo 3 te van a aprender cosas que todavía yo no las había podido entregar antes pero que este es el momento entonces estos tres ciclos son importantes porque ninguno es idéntico al otro hay cosas claro que se voy repitiendo porque obvio si es trata de lo mismo pero es que esta información es del ciclo número 3 entonces te estamos viendo que es el 12 y el 13 y el 12 y el 13 es 12 objetos de oro y de plata piedras preciosas perlas telas de lino y de púrpura de seda y de un de escarlata maderas aromáticas objetos de marfil de maderas finas de bronce de hierro y de mármol y el versículo 13 canela ungiento perfumado perfume es mi re incienso vino aceite harina y trigo animales de carga ovejas caballos y carros y esclavos y seres humanos en estos dos versículos vemos que está describiendo todas las riquezas de esta babilonia que que simbolizan todo lo material y los apegos del hombre porque son todas cosas suntuosas no son precisamente alimentos fíjense ustedes que todo está en base a aspectos más de decoración de gustos de gustos y de darse esplendor entonces que viene haciendo el materialismo la babilonia ese significa la primera babilonia la torre de babel esto viene de babel de la torre de babel del primer digámoslo anticristo porque que fue nimrod el que hizo construir la torre de babel para alcanzar el cielo y pero no era con con ánimo de tocar el cielo para estar más cerca de dios sino que por una vanidad de lo humano de llegar al cielo y hacerse de más poder entonces ese es la lectura así como central este apocalipsis 18 nos habla de esto de este imperio del materialismo y que está totalmente desconectado con el amor de dios y con la condición que tenemos como hijo de dios que debemos siempre estar conectados con él y como nos conectamos con la oración leyendo su palabra que es vida verdadera entonces la babilonia fue esa la primera pero vino un imperio babilónico muy importante que ustedes recordarán y que está precisamente en el libro de daniel porque el sueño que tuvo el rey nabuconodosor se lo interpretó este gran profeta daniel que yo ya les he dicho que tenemos que informarnos de informarnos de daniel porque el libro de daniel es como el apocalipsis del antiguo testamento y yo no 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 lo profundizo mucho porque mucha la información que tiene daniel y es tan complejo e importante como el apocalipsis pero como está el libro de daniel la profecía de la semana 70 de daniel dentro del mismo apocalipsis lo dejamos ahí porque hay que ir de a poco porque si no es demasiada ya ves por si es demasiada información entonces este este reino de babilonia fue muy poderoso y representa el primer gran imperio o sea hubieron dos antes el egipcio y el asirio entonces siempre se les deja fuera pero esos son los que están metidos también en apocalipsis 17 que vivimos ayer entonces pero esa estatua representa al imperio babilonia esa estatua a todos los imperios que hay hasta el día de hoy que ya los vamos a ver entonces pasamos a saber que el salmo 9 es para la iglesia y que es el rescate propiamente tal en trompetas de este año 2023 el 16 de septiembre de el 2023 día de recompensa del año jubilar eso ese yo lo digo con bastante seguridad porque no hay ninguna otra posibilidad porque son seis mil años y eso vean ustedes en génesis 6 3 o sea dios destino 120 jubileos para el hombre y por lo tanto nos corresponde este año se termina con él con el año jubilar que estamos transitando se termina este año jubilar el día 15 de septiembre del 2023 y el día 16 es trompetas es uno de tifres inicia la séptima luna nueva que es fiesta de trompetas o yom teruá día del soplar porque se sopla 100 veces se toca el shofar para avisarle a todos despierten despierten llega el novio despierten siempre ha sido así llega el novio y por eso en toda boda judía se toca el shofar para avisar la llegada al novio porque es la novia la que espera al novio entonces por eso es tan importante que estemos en esto porque esta preparación es estar esperando al novio la novia preparando su ajuar y preparándose cada día con oraciones y sobre todo entendiendo esta carta de amor que nos deja el amado la santísima trinidad dios padre hijo y espíritu santo para instruirnos para la salvación externa la promesa de nuestra vida eternal y al final de la semana 70 que vendría siendo ya el 2030 porque estamos en el 2023 partimos el día 16 de septiembre ya los cinco días o sea el día 6 de tis y es 21 de septiembre del 2023 se cumple la profecía de daniel 927 o sea el pacto entre muchos que ya sabemos todo lo que significa el pacto entre muchos que va a ser para concluir un para poner fin aún a una invasión que es la invasión de gog y magog que deben ustedes estudiar leerla escucharla en exequiel 38 39 es una profecía de más de 2.500 años este profeta extraordinario que fue contemporáneo de jeremías rojo en dos años este profeta está en exequiel en babilonia y lo importante es que lo dice el profeta inspirado por Dios, por el Eterno que esto va a suceder, esta invasión al final de los tiempos o sea, señala como señalética este tiempo que estamos viviendo ¿por qué? porque se termina el tiempo del pacto de la nueva alianza y esto yo les voy a decir que nadie lo dice así como yo lo digo, yo lo he escuchado porque yo me informo también de muchos otros que hablan del apocalipsis muchas personas que hablan del apocalipsis y me da una pena porque más que confunden que explican mucho porque no hacen la separación la profecía la meten así como que es para todo y por eso se confunden y creen que hay muchos grupos que son que piensan que la tribulación la va a vivir la iglesia y ustedes saben que ese periodo de 7 años son dos periodos idénticos de 3 años y medio o 42 días o 1260 días son dos ciclos de igual medida de tiempo 3 años y medio pero uno se llama tribulación y el otro gran tribulación porque en medio, exactamente en medio corresponde a la abominación desoladora que está precisamente se pone fin a la tribulación para que se inicie la gran tribulación y es con la abominación desoladora cuando el anticristo que consigue el lugar para construir el tercer templo siempre lo ha pensado porque es para él la adoración la quiere toda para él por eso hoy día se está preparando la Babilonia religiosa porque una cosa importante queridos hermanos son dos Babilonias que están representadas y dos entidades tanto la religiosa que es desde Roma al Vaticano como la la política digámoslo así que tiene que ver con la ciudad de Nueva York donde está la ONU las Naciones Unidas entonces estas dos Babilonias mire las dos ciudades tienen el mismo destino van a ser incendiadas por eso hay una descripción muy exhaustiva sobre que hay incendio para estas ciudades para la Babilonia y las dos Babilonias están representando esta confusión que existe actualmente por toda esta centralidad que vimos en el en la descripción de los apegos a la materia el hombre se ha pegado tanto y que se ha olvidado de lo esencial que es el espíritu y la condición divina que tenemos desde nuestro genoma por nuestra sangre que tiene toda una tiene el nombre de Dios la secuencia de los 114 aminoácidos que son combinaciones de los cuatro aminoácidos básicos de la vida están hoy día siendo alterados entonces este es el tiempo en que ha habido un gran engaño y les recomiendo a todos los que se la han colocado por favor semanalmente el salmo 119 el recodificador del genoma divino y no se vuelvan a colocar más cosas por favor por favor preparémonos solo con oraciones con salmos alabanza mire este llegan a este canal este pequeño y humilde canal los que tienen que llegar yo quisiera que fueran muchos más y depende de que cada uno de nosotros empiece a hacer difundir esta información y ahí van a quedar estos tres ciclos de preparación para que ustedes vayan conociendo las verdades extraordinarias que nos entrega este maravilloso libro de la sangre del cordero bueno decirles que la clave están los salmos porque los salmos son son claves que permiten comprender porque cada capítulo del apocalipsis tiene siete salmos asociados y eso ustedes también lo tienen que ver eso sería parte de otra instrucción que espero alcanzar a hacer primero Dios es el cuadro de la liturgia maranatá esa tabla la tabla de la liturgia maranatá está de descarga gratuita el libro maranatá las boas del cordero y ahí ustedes miren tienen que verla leerla si la entienden fantástico pero está hecho de manera simple esta es una información poderosa pero está de tal forma visual porque lo visual realmente nosotros comprendemos mucho más decirles esta verdad importantísima la número 56 que está en este capítulo 18 que yo la coloco es que no es que esté dentro solamente del capítulo sino que todas las verdades están simultáneamente en todos los 22 capítulos esta verdad dice que los salmos son oraciones poderosas que son catalizadores para comprender profundamente el apocalipsis y cada capítulo tiene 7 salmos asociados entregados en la tabla de la liturgia maranatá por auxilio vida esto fue les prometo que fue un regalo de la misericordia de Dios muy increíble porque les cuento porque es importante que ustedes vayan sabiendo que esto es un proceso un tiempo yo son mucho tiempo que yo llevo en esto y el Señor me inspiró en ese tiempo yo iba a misa todos todos los días y a veces dos veces al día y el día domingo más yo aprendí tanto en las misas la misa es poderosa y solamente misas no hubo gordo imagínense ¿por qué? porque acá en la ciudad que yo vivo con mucho esas misas y nada más entonces yo bajaba en ese tiempo vivía en el campamento de Chukicamate que es el campamento de la mina más grande de cobre que todo esto del elemento cobre tiene elemento el signo es el signo de la mujer el círculo con el signo más abajo que a mí siempre me llamó la atención al símbolo de la mujer y yo bajaba para llegar a la misa antes siempre rezaba el rosario frente al santísimo y ese día 19 de noviembre del 2000 a ver pero ese fue el 2012 yo recibo o sea en el en el inicio de la misa la persona que sube hace la lectura y el salmo entonces me doy cuenta que la lectura era apocalipsis 1 yo ya en ese tiempo estaba metida con el apocalipsis y el salmo al tiro lo reconocí por los dos caminos la lección en libre albedrío salmo salmo número 1 y escucho del amado que dice sí por eso te he hecho escribir ambos libros y están relacionados miren eso fue tan tan hermoso ese día que yo lo único que quería era llegar a mi casa y llegué corriendo subí todo esos kilómetros hacia mi casa y me fui a mi dormitorio al cuaderno a escribir y hice la tabla tal como ustedes estaban así mismo o sea fue como que en la misa me dejaron clarito que tenía que hacer los 150 claro me faltaban cuatro salmos al final porque son véanlo ustedes son 22 capítulos y empecé a poner desde el 1 hasta el 150 y me daba cuenta que iban se me formaron siete hileras pero yo en ese tiempo todavía no conocía no conocía porque recién empiezo a conocer las fiestas en el 2014 estamos hablando del 2012 miren querido hermano esto es maravilloso realmente los descubrimientos que como auxilio vida y misión eucarística Melanatá Dios me ha entregado realmente son muy muy importantes y relativamente simples de entender que son así como en matemáticas simples porque hay matemáticas que son complicadísimas derivadas integrales etcétera eso no esto es matemática básica básica porque así es Dios pues para el cáncer que él nos ilumina todo volver a decirles que Babilonia significa confusión y que actualmente está representada en la política y en la religión con la ONU y la Nueva Unión Europea Estados Unidos el Vaticano desde Roma ambas unidas con el apoyo de quien ya sabemos y compañía porque todos los que no hablan se quedan callados y apoyan toda esta agenda 2030 que es satánica la agenda de la ONU que es una agenda que apoya inmoralidad y todo lo contrario a los evangelios y recordemos que el Apocalipsis es el quinto evangelio escrito por el mismo autor del cuarto evangelio que es San Juan Evangelista todo esto está siendo apoyado desde el vértice de la actual iglesia que pide obedecer a la ONU imagínense cómo vamos a obedecer la famosa estatua del sueño de Nabucodonosor describe su significado el profeta Daniel que indica los diferentes imperios desde la cabeza a los pies esto está en Daniel 2 les decía que la cabeza de oro es el imperio de Babilonia el torso y los brazos de plata el imperio medopersa son dos los medos y los persas que persia se llamaba así y ahora corresponde a Irán el mayor de los enemigos de Israel el vientre de bronce al imperio griego y ahí tenemos Alejandro Magno que murió a sus 33 años y su imperio se dividió con sus cuatro generales y las caderas y piernas del imperio romano que es algo que preexiste fue el más largo al de mayor duración y que preexiste hasta el día de hoy por el código romano que se usa en todas las leyes en el mundo entero es lo primero que tienen que aprender los que estudian leyes entonces ahí preexiste y preexiste bueno con la religión católica desde Roma hay otra parte que son los pies de hierro y arcilla que representa escuchen al imperio del anticristo representado por el imperio romano que rige todas las leyes el código romano las leyes del hombre y el vaticano en Roma el anticristo emergerá de algún país de la unión europea miren la arcilla representa a la nación de Israel descrita por Jeremías en el alfarero entonces imagínense nunca la arcilla con el hierro puede mezclarse pues son estos famosos llamados pactos abrámicos que han realizado muchos países musulmanes desde el gobierno de Trump que fueron la mayoría de los pactos que se firmaron y que el anticristo los va a ratificar en este año pues este año si a él les va a aparecer va a emerger como la gran solución que va a decir bueno ya es no más guerra incluso va a invitar al desarme mundial y con mucha labia con mucho carisma todos van a quedar fascinados con este personaje que va a conseguir el lugar para la construcción del tercer templo los judíos juran que se los va a conseguir para ellos claro la primera parte porque es parte del engaño pero el objetivo de él es quedarse con el templo porque él quiere adoración por eso esta agenda de la ONU 2030 apoyada desde el Vaticano es terrible porque resulta que está todo enfocado a la todo único todos los pactos globales que se han firmado muchos el año recién pasado decirles que realmente ya está todo ya está todo listo todo listo todo aferrado amarrado con pactos globales donde los países los representantes que asisten a estas reuniones han firmado para quitar todas las libertades a todas las naciones a todos los pueblos porque por ejemplo miren esta COP la COP27 que se realizó en Egipto exactamente en el Sinaí un lugar emblemático donde se recibieron los mandamientos lanzaron los mandamientos otros nuevos mandamientos que tienen que ver con todo el cambio climático que es una excusa que están usando porque ellos saben los que tienen un mínimo de preparación saben que es el planeta cometa el que está causando todas estas alteraciones geomagnéticas y alteraciones del clima esto viene de buen rato y cada vez van a ir en aumento y todos los castigos los castigos divinos tanto de los siete sellos las siete trompetas y las siete copas son todos de consecuencia de este tremendo planeta cometa que se le conoce hoy día como el Nibiru o planeta 7x porque tiene un volumen enorme bueno decirles imagínense y todos lo están haciendo de tal forma que ya ni siquiera vas a poder tener tu libertad para tener tu vehículo conducir a donde tú quieras no vas a tener restringido por la cuota carbón para que no haya contaminación imagínense promoviendo que y todos lo mezclan así y la gente se la compra porque como que no piensen no se meten yo les pido que por favor ustedes se investiguen sobre los 17 objetivos de desarrollo sustentable son terribles claro quien no va a querer que se acabe la pobreza pero no a costa de la esterilización de los pueblos pues y eso es lo que están haciendo y créanme que todos los que se colocan esas cosas para los jóvenes es terrible porque van exactamente a la parte reproductiva alterarla para que no engendren hacerlos estériles estériles y así hay muchas cosas incluso el apoyo a la que es el quinto punto es tengo entendido de los 17 objetivos nadie va a negar que quiere que se elimine la pobreza ¿no es cierto? pero no a costa de esterilizaciones de cambio de mentalidad en cuanto al género claro porque no entre el mismo género no pueden engendrar porque ese es el objetivo final de tanto apoyo a la agenda de género y a la agenda del LGTBI todo esto y como desean que que se legalice esto tremendo de que no le pueden llamar matrimonio porque si el matrimonio es una alianza entre un hombre y una mujer y al atacar lo más el mandamiento que sustenta toda la fe del cristiano porque son las voces del cordero es un matrimonio es una alianza eterna indisoluble y hoy día saben ya que si son porque los mandamientos son conversables y para el caballero son conversables según él entonces miren son cosas muy tristes las que estamos viviendo pero también son necesarias porque como se va a destruir como se tiene que terminar la iglesia justamente disminuyendo las misas que son las que sostienen las gracias y sostienen a la humanidad y y eso a mi es lo que me es mi maravilla porque si ustedes están escuchando esta preparación es que somos muy afortunados porque lo que dejó el amado es que nos tenemos que aferrar al apocalipsis que es la misa de los primogénitos aferrarnos a los salmos a la palabra de Dios que toda la biblia es una maravilla pero el apocalipsis es compendio de toda la biblia de compendio de todo el plan salvífico y es más por favor pongan ahí en su cuaderno en el prólogo del apocalipsis está todo está todo en cinco versículos desde apocalipsis 22 versículo 17 al 21 y ahí están los dos amén los dos pueblos porque se toma el pueblo que se queda el pueblo el pueblo judío con sus hermanos se toma como un solo pueblo porque son los del pacto de la antigua alianza y los que no pertenecen a ningún pacto y se queda también en manos del pacto de la nueva alianza mucha iglesia se va a quedar porque está adormecida está adormecida entonces el hierro y la arcilla no se unen jamás de hecho se utilizan ambos en los moldos de fundición porque son uno se usa la arena y y para fundir los moldes que todo esto todo lo que está dentro del tabernáculo que ya vamos a entrar ese tema maravilloso y que yo los invito inmediatamente a que se intruyan sobre visiten un hagan una visita a al tabernáculo de Moisés hay mucha información hay muchas que tienen para que visualicen y yo les voy a entrar a explicar exactamente a partir del segundo ciclo que o sea a la segunda parte bueno digo a la segunda parte de este tercer ciclo cuando empecemos nuevamente ya prontito porque vamos en el día 18 ya en el día 23 que va a ser Apocalipsis 1 vamos a partir con todo lo que tiene que ver con la visión del Apocalipsis y el Tabernáculo que es maravilloso por favor infórmense de todo eso para que cuando yo vaya explicándolo ustedes ya tengan tarea adelantada y vayan entendiendo lo mejor porque es lo más potente de lo más potente eso es porque es regalo de la misericordia divina entonces imagínense yo sé esto miren mi trabajo de título trabajé yo soy ingeniero químico metalurgista después me especialicé en metalurgia por la realidad de mi patria que es el cobre entonces yo hice mi trabajo de título trabajé en los moldes como influía la la granulación de la arena en el proceso de fundición bien entonces imagínense que yo por eso cuando veo nunca se funde nunca se van a unir pues si uno sirve para poder hacer el proceso de fundición porque todo el candelabro de oro que es la menora de siete brazos que iluminaba el lugar santo dentro del tabernáculo es una pieza fundida entre una sola pieza fundida y después martillada el martillo y lo mismo las trompetas y todos los implementos y utensilios eran fabricados de esa manera por eso es tan importante porque vamos a ver que hay una correspondencia con el ese tabernáculo que mandó hacer el eterno mostrándole todo el plano tal como él lo vio y de seguro fue transportado igual que de San Juan evangelista al tercer cielo donde lo que hizo Moisés fue hacer una copia fiel del que hay el tabernáculo que hay en el cielo es una maravilla y ustedes van a ver como todo calza porque nosotros en este momento en el día 18 estamos exactamente en la liturgia eucarística que es el momento de la consagración donde están estos siete días que corresponden a la fiesta de tabernáculo que son siete días desde el día 15 al día 21 de Tisria vean por favor el diagrama que es tan explicativo como el el cuadro número uno decirles que eso es lo más muy muy importante siempre tenerlo para comprenderlo porque si no se hace más difícil decirles que nunca se juntan estos elementos y por eso son estos pactos que son frágiles pues estos pactos entre Israel y los musulmanes cuando pero hoy día ya están o sea esto no es no es interpretación esto es una realidad y se le pusieron justamente pactos abrámicos porque son entre estos dos entre estos dos grupos que son el pueblo de Israel el pueblo elegido que son ambos los hermanos Esaú y Yaacov que pasa a ser después llamarse Israel cuando lucha con el ángel y le da ese nombre y de ahí vienen las doce tribus y estos dos hermanos son hijos de Isaac con Rebeca entonces ellos han seguido en la lucha desde el vientre de su madre hasta el día de hoy y el eterno los junta en esta semana setenta ¿qué les parece? maravilloso pues maravilloso porque Dios ama a todos sus hijos y les da hasta último momento la oportunidad de arrepentirse decirles por ejemplo algo que destaca este capítulo dieciocho que la Babilonia es incendiada y confirma lo que encontramos en Apocalipsis diecisiete que es el mismo anticristo que la va se va a poner en contra y la va a destruir porque es el anticristo el que da la orden para que la destruyan pero el Vaticano fíjense que tiene al parecer debajo combustible fósil porque dice que arderá por siempre hará quede en fuego luego que el mismo anticristo la traicione y ordene la destrucción por ejércitos musulmanes es una advertencia del amado que nos avisa del gran engaño pueblo mío salgan de ella para no se hagan cómplices de sus maldades Apocalipsis dieciocho cuatro esto es muy revelador o sea a buen entendedor pocas palabras queridos hermanos así esto terminamos con esta explicación de este día para pasar de pleno hacer el evangelio de este día que corresponde hoy es un día bien especial dentro del dentro del tiempo real litúrgico es el día de nuestra señora de Lourdes maravillosa encomendémonos a ella que como madre nos ilumine y nos sane de todo mal porque también ella es madre que da salud y a santa Bernardita fíjense que fueron dieciocho las apariciones muy importantes el evangelio Marcos 8 del 1 al 10 en esos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo en esos días volvió a reunirse una gran multitud y como no tenían que comer Jesús llamó a sus discípulos y les dijo me da pena esta multitud porque hace tres días que están conmigo y no tienen que comer si los mando en ayunas a sus casas van a desfallecer en el camino y algunos han venido de tan lejos los discípulos le preguntaron cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer él les dijo cuántos panes tienen ustedes ellos respondieron siete entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo y después tomó los siete panes dio gracias y los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran ellos los repartieron entre la multitud tenían además unos cuantos pescados pequeños y después de pronunciar la bendición sobre ellos mandó que también los repartieran comieron hasta saciarse y todavía se recogieron siete canastas con los que había sobrado eran unas cuatro mil personas luego jesús los despidió enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de dalmanuta palabra de dios la multiplicación de los panes ese es el verdadero gran misterio de nuestra fe de la eucaristía y pasamos agradecer a dios padre por los ángeles custodios que nos convocan a este canal para prepararnos y consagrarnos a la santísima trinidad y salvarnos ángel 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 de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día cuida mis dulces sueños y despiértame con alegría con dios me acuesto con dios me levanto con la gracia y favor del espíritu santo amén san miguel arcángel defiéndanos en la batalla se nos tramparon ante la perversidad y las echanzas del demonio reprímale dios pedimos suplicantes si tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los otros espíritus malignos que deambulan por el mundo para la perdición de las almas amén san miguel arcángel ruega por nosotros san rafael arcángel ruega por nosotros y devuélvenos salud física mental y espiritual san gabriel arcángel ruega por nosotros amén aleluya y los invito a que ya estén todos escuchando el cuaderno del amor de luigi ahí ya lo hemos entregado para que ustedes lo empiecen porque también va a ser parte de el segundo los segundos periodos del apocalipsis todo hasta el final de esta preparación porque es como es como la guinda de la torta que nos ha mandado el cielo para que concluyamos estos ciclos de preparación para consagrarnos y que ustedes pueden seguir haciéndolo porque están ahí todos los la instrucción van a quedar los tres ciclos y todos son complementarios Dios les bendiga unidos en oración los unos por los otros maranatá ven señor Jesús Jesús unidos en oración unidos en oración unidos en oración